Hola a todos, mi nombre es Beatriz Amusategui Moya, soy fisioterapeuta, co-directora del Centro Atlaxis y soy docente en la formación de psico-neuroinmunología clínica, donde imparto varios seminarios, pero especialmente con cariño hemos hecho un seminario sobre embarazo y pediatría, que creo que puede ser muy interesante porque todos los que hemos estudiado peniclínica, al final nos hemos encontrado a veces con un lastre en abordaje de embarazo y de pediatría porque no hay muchos estudios, porque hay muchas dudas sobre la suplementación, que se puede dar, que no se puede dar, entonces hemos creado un seminario muy práctico y con muchos aportes clínicos que creo que es muy interesante, primero porque lo enfocamos hacia las cosas que hacer para quedarse embarazada con más éxito o para poder llevar un embarazo más saludable, segundo vamos a ver la fisiología de embarazo, todas las patologías que puede tener alguien embarazada, vamos a ver también el parto, la cascada hormonal, la lactancia, si no puedo, no me sube la leche, si produzco poca, cómo abordar las patologías típicas de la lactancia, luego vamos a ver primera infancia con las patologías típicas de las dermatitis, otitis, estreñimiento, diarreas, cólicos de lactante, todas con su explicación fisiológica y con cómo poder abordarlas vía suplementación, todo así muy claro para que tengáis ese orden cuando os enfrentéis tanto a embarazo como a pequeños en clínica. Veremos hasta el desarrollo de los 12-15 años y abordaremos también patologías como el de atención, hiperactividad, trastorno espectacular autista, donde tengo mucha experiencia porque llevo 13 años colaborando en la asociación de trastornos del espectro autista de Vizcaya. Entonces yo creo que os va a resultar muy interesante, muy práctico, con muy bien explicado los pasos a dar en cada patología y bueno, lo hemos hecho para que os guste y daros una herramienta y una tranquilidad más para afrontaros a esta población. Un saludo muy grande.